Que Nacional y Rock Radio los deja con un loco en el desierto, que es un programa que hace gente que nunca estudió psicología, cosa que yo hice toda mi vida. Claro, es más fácil decir que... la cordura pasa por no acertar nada del futuro, y la locura pasa por ser plagiado por todo el mundo y haber acertado todo. Cuando uno puede hacer un análisis veraz de las cosas, sencillamente es lo contrario a un loco. Pero bueno, esta gente no lo comprende así por una cuestión de intereses... de impunidad y por una cuestión de intereses económicos, lo cual no es extraño. Ahora, a los intelectos más elaborados, lo que yo voy presentando como documental y la conexión entre ciertas cosas relacionadas, no les pasa tan desapercibida como a ciertos infames. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!